Una de las claves fundamentales del trabajo de John Mikkel es precisamente pensar una tradición diferente para la escultura. Las esculturas tradicionales están hechas sobre pedestales, sobre elementos que indican una relación con la memoria, una conmemoración. Y en este caso, precisamente, toda esa lectura desaparece en favor de la lectura del espacio con respecto a los cuerpos de los espectadores y de las formas en las que los espectadores pueden estar en el espacio. Llevo varios años concibiendo también la exposición como un lugar donde yo voy a realmente hacer las piezas y es en el lugar que luego yo termino teniendo la exposición. Es decir, que no es un lugar de presentación de un material que tengo. Es decir, todas las piezas que estás viendo las puedo imaginar, pero solo cuando llego aquí, dependiendo de las características del espacio, la luz, las configuro.